Música Con su venia señor presidente, compañeras y compañeros diputados sin duda el sufragio electoral es un componente central en toda democracia pero el curso de la historia, particularmente el siglo pasado en el que los derechos civiles y políticos adquirieron el carácter de derechos humanos universales inalineables e irrenunciables ha mostrado que lejos de lo que se pensaba hace apenas unos años garantizar y proteger el derecho al voto implica mucho más por parte del Estado que su mera abstención de impedirlo o que el fácil discurso de promoverlo implica por parte del Estado acciones contundentes, efectivas y precisas para lograr que las y los ciudadanos estén en la posibilidad de efectuar este derecho de manera informada y en condiciones de libertad, imparcialidad, equidad y seguridad asimismo implica que cuando ello no se cumple el Estado asuma la responsabilidad de garantizar que la voluntad ciudadana expresada a través del voto no se vea tergiversada, diluida o incluso manipulada y que las conductas orientadas a ello, así como quienes la realicen, sean debidamente sancionados es decir, implica que el Estado asuma la responsabilidad democrática por un lado, de respetar la voluntad popular y por el otro, la responsabilidad constitucional de hacer cumplir y hacer cumplir la ley en este sentido, la ley que nos encontramos discutiendo como lo refiere el dictamen busca establecer las bases legales idóneas para la sanción de todas aquellas conductas que atenten contra la voluntad popular y el debido desarrollo de los procesos electorales en este contexto, diputadas y diputados la propuesta que presento hace referencia a una conducta que se encuentra clara que no se encuentra clara y debidamente considerada en el texto actual y es la que tiene que ver con la utilización de la credencial de elector de recoger las credenciales antes de la elección y ya sea de manera consensuada o a cambio de algún beneficio o contraprestación o bien como producto de la presión o amenazas ejercidas en contra de las y los ciudadanos específicamente la propuesta de modificación que pongo a su consideración son las siguientes artículo 9 fracción 1 se impondrá de 100 a 200 días multa y prisión de 2 a 6 años al funcionario partidista o al candidato que 1. ejerza presión o induzca a los electores a entregar indebidamente la credencial para votar a votar o abstenerse de votar por un candidato es decir introduzco ahí la propuesta de que no se presione o se recoja la credencial que es un un acontecimiento que en Guerrero en mi distrito se ha dado en elecciones pasadas de recoger credenciales antes de ir a votar para anular ese voto y también en la fracción octava durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral solicite votos o la credencial para votar a cambio de paga promesa de dinero recompensa o cualquier otra contraprestación con estas modificaciones se cubre una importante laguna que lejos de ser una expresión constituye una práctica reiterada y común en muchas regiones de nuestro país y que atenta contra el espíritu de la democracia muchas gracias cuanto señor presidente no 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 no